Sí, hay un plan de recuperación en otros parques, como se ha explicado también en una anterior sesión de consejo que dio a los regidores, y es por ello que se está mejorando, por ejemplo, la entrada, la entrada de Guaral, ¿no? Entonces la gerenta está trabajando en ese tema con su gerente, y si usted, yo lo invito a que puedan apreciar, por ejemplo, el Parque de los Sueños se está mejorando, se está implementando los juegos recreativos para los niños, se está mejorando la iluminación y está en un trabajo coordinado con los vecinos, con las juntas vecinales. Ahora, los vecinos del Parque de la Cultura nos han mostrado también algunos tachos que están con huecos, en este caso también algunas rejas que están en mal estado, ¿van a tomar algunas acciones ya de inmediato? No, naturalmente, sí, sí, naturalmente que sí, y ya es la segunda vez que hacemos la mejora ahí en el Parque de la Cultura, o sea, las farolas estaban deterioradas, no había iluminación y lo hemos reparado, ¿no? Entonces, si hay que seguir haciendo las mejoras, es necesario y se va a continuar, ¿no? Yo invito a los vecinos que tengan la confianza en que vamos a mejorar. ¿Y acuerdan con la gerencia correspondiente? Sí, 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 la gerencia correspondiente está haciendo su trabajo. Bien, en otro de los temas también, por parte, por ejemplo, en el tema de arbitrios, sobre unos servicios que, según algunos sectores, no se está dando y que vienen aquejando de ellos por los cobros. ¿Qué es lo que pasa por ahí, por ejemplo? Sí, se le está atendiendo, ¿no? Aquí en mi despacho han venido varios vecinos de diversos sectores, ¿no? Obviamente reclamando que se le está cobrando por un servicio que no se le brinda, ¿no? Especialmente de la chacra, ¿no? Que es uno de la gerencia, el más patético que han venido a reclamar, de que no tienen el servicio de barrido, ¿no? Entonces piden que se los genere, ¿no? Entonces, ellos se le ha derivado la gerencia correspondiente de rentas y le han suelto sus consultas, sus reclamos. O sea, sí se está actuando. Sí, se está actuando, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, obviamente que si no reciben un servicio, no se le debe de cobrar, pero se está procediendo conforme a normas, ¿no? ¿Y por qué se llega a ese error? No, de repente no es error, porque ellos se quejan también, nos dicen, pero ¿por qué ahora nos sacan esto? Antes no nos han mandado nada. Es que precisamente no le enviaban, eso todo está en el sistema. ¿Por qué ahora me sale como 300, 400 de arbitrio si nunca me han notificado nada? Pero señor, usted todo el tiempo ha recibido. Si bien es cierto que no ha recibido barrido, pero tiene parque o ha recibido servicios de denargo, ¿no? Entonces, eso es lo que se está cobrando. O sea, se hace la evaluación del caso. Se hace la evaluación del caso, pero se le está respondiendo, se le está atendiendo la gerencia correspondiente del miomaico. El día de mañana a las 5 de la tarde se inaugura esta obra, puede decir, Convalación Norte, ¿no? Que se está mejorando la transitabilidad para beneplásticos. Pero no solamente de los que circulan, los vicos mayores o menores, sino también mejorar la calidad de vida de los vecinos de ese sector. ¿El tema agua también? El tema agua. Bueno, ahí se ha hecho un mantenimiento de agua y alcantarillado, ¿no? Un cambio total y las pistas. Sí, tenemos información, una información técnica de la gerencia de los recursos hídricos. Y hay un pronunciamiento también que se ha hecho, hay un comunicado. Bueno, pues estamos en un estiaje tremendo y hay que conservar la poca cantidad de agua que tenemos, ¿no? Usándolo racionalmente. ¿Están tomando algunas acciones la municipalidad? Están tomando algunas acciones, se está apoyando con el sistema, se está sirviendo agua con algunos centros poblados en coordinación con el mapa. Entonces, tenemos que tomar algunas acciones para poder brindar el servicio a los centros poblados. Ok.